Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Krueger Recruje nuestro tema inédito, el mérito es del médico Tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco y llevo camisa de fuerza Creo que los perrotes es posible que los tuerzan Tengo un soft y me sobra labia Mi psicólogo acabo en un manicomio tras hacerme terapia Sordo como una tapia si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Con el bustle de Jigsaw, eso es Big Sound Honduras Lost Bound en el Next Round, Tarek Out La locura está en mí y en todo el puto planeta Observan los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo en Navidad yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mis gatas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis gatas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Arriba el ambiente caliente, con fuerza las manos al frente La gente se enciende, divierte, te tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte, agárrate, te lleva a la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso, tu riego, me niego En tu ruego te pierdo hasta luego Bye bye Soy el psicólogo, mi música anestesia Las neuronas, ento encefalo, confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Te respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, lentido, todo tu gueto no respeto Bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto, con ímpeto, un copito A mí ni tú ni tú, es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis gatas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Que mala muerte, a la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas tibas que no sé si tengo el tida Sí, daría mi coche por tirarme a Angelina y a Olí Quiero grabarla haciéndome una paca con los pies Quiero pegarle al mariconazo de Jorge Javier Y que quede a muda la burra de Belén, Esteban Intestinos de toreros, quiero ver a Dércuras Y de los veladores de Yastel Quisiera ser Kula y para pichar todos los días 10K3 de cada 10 zorras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco sale y me hace casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis gata Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis gata No puedo estar cuervo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí Gracias.